Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Es como siempre un gusto saludarlos y comenzar, como lo hacemos siempre en el espacio musical de Proa al Futuro Radio AM820, aquí en la querida estación 820, con el escenario. El escenario representa la música, pero fundamentalmente representa las historias y los ritmos musicales que vamos a lo largo de nuestros encuentros con el escenario de Proa al Futuro presentando a todos ustedes. Ustedes saben que a lo largo de este ciclo hemos presentado desde músicos en vivo hasta conversaciones con distintos cantantes, con distintas agrupaciones musicales, con cada uno de esos músicos, y también fuimos escuchando sus canciones. Hoy vamos a ir por algo que nos parece algo más que interesante. Hoy hemos elegido el tango, pero en la particularidad del tango vamos a encontrar cuántas, y seguramente muchos de ustedes habrán de sorprenderse, seguramente, cuántas agrupaciones musicales hay, cuántas orquestas de tango hay en los municipios, lo que habitualmente se conoce como las orquestas municipales. En el ámbito de la provincia de Buenos Aires hay varias, entre ellas las de La Plata, la de Mar del Plata, que son verdaderamente históricas, pero también hay en el interior del país, hay en el conurbano, en fin, vamos a estar por distintos ámbitos conociéndolo. Y primero, claro, saludar al equipo. Están las Messi y Barbosa, como siempre, operando técnicamente. Está Ricardo Ferradás en la producción general. Cuando vamos por el lado de la música y elegimos la conformación de las canciones que nos van a acompañar, Danila y Ayelen Barbosa tienen un rol fundamental, porque son las que seleccionan musicalmente este espacio del día de hoy. En este recorrido, entonces, del escenario de Pro al Futuro Radio AM820, elegimos entonces ir por el tango y vamos a compartir en el arranque de nuestro programa a la Orquesta Municipal de Tango de la Ciudad de La Plata. Un evento que se hace permanentemente allí y que de todos los años se repite es La Plata Baila Tango. Allí estuvo, en el año 2016, de allí esta grabación que vamos a compartir, la Orquesta Municipal de Tango Ciudad de la Plata. Y en el cierre de la primera jornada de aquel año, en el clásico pasaje Dardo Rocha de la capital de la provincia de Buenos Aires, así sonaba la Orquesta Municipal de Tango Ciudad de la Plata. La Orquesta Municipal de Tango Ciudad de la Plata. La Orquesta Municipal de la Plata. La Orquesta Municipal de Tango Ciudad de la Plata. La Orquesta Municipal de Tango Ciudad de la Plata. La Orquesta Municipal de Tango Ciudad de la Plata. La Orquesta Municipal de Tango Ciudad de la Plata. La Orquesta Municipal de Tango Ciudad de la Plata. Vamos a ir ahora por el recorrido que nos ofrece la Orquesta Municipal de Tango Ciudad de la Plata. La Orquesta Municipal de Tango Ciudad de la Plata Interpretando a Dios Nonino en esta posibilidad que le da proa al futuro subiendo al escenario y escuchando a sus intérpretes. La Orquesta Municipal de Tango Ciudad de la Plata. La Orquesta Municipal de Tango Ciudad de la Plata. La Orquesta Municipal de Tango Ciudad de la Plata. La Orquesta Municipal de Tango Ciudad de la Plata. La Orquesta Municipal de Tango Ciudad de la Plata. La Orquesta Municipal de Tango Ciudad de la Plata. Desayunos especiales, almuerzos elaborados y exquisitas meriendas. Reservas 4361-7398. Ribera Sur Hotel, un lugar único por su atención y confort. Nos encontrarás en Buenos Aires, Mar del Plata y Tanti. Informes www.riverasurhotel.com.ar Reservas info arroba riverasurhotel.com.ar Cuando el día comienza a despedirse, los temas que marcaron la agenda y el adelanto de la agenda que viene. Las palabras justas, todas las opiniones y las imágenes radiales cuando se cierra la tarde. Una lectura completa del presente que prepara el tiempo que viene. De lunes a viernes a las 19, ponemos proa al futuro para dar la vuelta de página. Toda la semana con Marcelo Muchi, repasamos el día y juntos damos la vuelta de página. De lunes a viernes a las 19, vuelta de página. Con Marcelo Muchi, por Estación 820, La Radio. Obra Social Electricistas Navales. Cobertura de salud de primer nivel en todo el país para los trabajadores. Uruguay 469, cuarto piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 4-371-4896. Ahora, los amigos de Proa al Futuro disponen nuevamente. El aire para nuestro programa. Fin, espacio publicitario. Avanzamos en este recorrido que proponemos en Estación 820, aquí en Proa al Futuro, en el escenario, el espacio musical de nuestro programa que elegimos para distender un poco de tanta actualidad que venimos contando por estas últimas horas y entonces le damos como un relax a nuestros oídos para compartir nuestra música. Y como lo venimos contando, este es un programa especial dedicado a la música del tango, pero particularmente a la interpretación de las orquestas municipales de tango. Ya fuimos por la de La Plata, ya escuchamos la Orquesta Municipal de Tango de Mar del Plata y ahora avanzamos en la Orquesta de Tango Municipal de la Ciudad de Rafaela, en la provincia de Santa Fe. En el mes de junio del año 2016, en el marco del noveno aniversario de dicha orquesta, se concretó la siguiente interpretación que vamos a compartir con todos ustedes. En esta Orquesta Municipal de Tango de Rafaela, cuyos integrantes en violines son Jonathan Santillán y Melania Yosen, María Jimena Algaranías en viola, Betina Escalange en violonchelo, Marcelo Actis en contrabajo, mientras que Germán Domenicini y Emanuel Onismichuk están en bandos. Y finalmente con el piano, los arreglos y la dirección de Claudio Duverne. Aquí está entonces la Orquesta Municipal de Tango de la Ciudad de Rafaela, compartiendo este espacio de El Escenario de Proa al Futuro. El tango es una de las manifestaciones artísticas de mayor relevancia de la cultura nacional. Nos representa ante el mundo y constituye un valioso referente de nuestra identidad ciudadana. Con el objetivo de preservar, difundir y promover su música, en el año 2006 se crea la Orquesta Municipal de Tango, cuerpo artístico que depende de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de Rafaela. Su debut fue el primero de julio de ese año en la sala del Cine Teatro Municipal Manuel Belgrano, despertando la admiración y el aplauso del público rafaelino que colmó la sala. Con ustedes, señoras y señores, la Orquesta Municipal de Tango. La Orquesta Municipal de Tango tuvo una importancia vital, digamos, en el contexto musical de la ciudad, ya que renovó y resurgió una estética que se había perdido, que es la sonoridad de la orquesta típica. Volver a escuchar la sonoridad de los violines, de los bandoneones, del contrabajo acústico, eran instrumentos que, por un motivo de moda o surgimiento de otros géneros, habían desaparecido. Y se recuperaron un montón de músicos que volvieron a ver con interés el género del tango y el estudio de esos instrumentos. Desde ese momento a la actualidad se ha presentado en numerosos escenarios, junto a diversos músicos, bailarines y cantantes, congregando la participación de los seguidores del género como, así también, del público en general. Durante estos años, la Orquesta Municipal de Tango actuó junto a destacados artistas, como Rodolfo Cholo Montironi, Javier Calamaro, Adriana Varela, Osvaldo Piro, Marcelo Santos y Noelia Moncada. Entre las actuaciones más sobresalientes que tuvo la Orquesta Municipal de Tango, se puede mencionar la brindada en la apertura del Festival de Teatro Rafaela 2006, la participación en el marco del 125 aniversario de la ciudad de Rafaela, donde la orquesta compartió el escenario junto al ballet de Salta, dirigido por Hugo y Marina Jiménez, y al reconocido cantante Hugo Marcel. A lo largo de su trayectoria, la orquesta se presentó además en festivales de gran prestigio, como el Festival Nacional de Folclore de Cosquín, la Fiesta Provincial del Tango en Zárate, o el Festival de Tango de la Falda, donde actuó en tres ediciones, obteniendo un destacado elogio de la prensa y del público en general. Además, realizó presentaciones especiales en lugares de gran relevancia, como Tecnópolis, la Plaza Cívica de Rosario, el Museo Provincial de Bellas Artes de Santa Fe, Rosa Galisteo de Rodríguez y la Legislatura de Santa Fe. La orquesta tuvo la oportunidad de actuar en grandes festivales del país, como han sido el Festival de Zárate en Buenos Aires y los festivales en Córdoba, de Cosquín, de la Falda, y esto, por supuesto, ha posibilitado al integrante de la orquesta y a la orquesta en sí, como conjunto, enriquecerse musicalmente, al estar relacionados con otros músicos de otras orquestas. Tango en Cosquín, Quinta Noche, Orquesta Municipal de Rafaela. Y hoy te vivo enloquecido porque no te olvidé. No solo actuar en festivales importantes es una experiencia para el músico o la orquesta, sino que también actuar en vecinales, en fiestas barriales o así también en escuelas. Eso nos ha permitido difundir nuestra música en ámbitos en los que no están acostumbrados a escucharla. Año a año, esta agrupación municipal actúa en ciclos musicales que realiza la Secretaría de Cultura, como así también en escenarios del país y de la región, presentándose en localidades como Suardi, San Cristóbal, Humboldt, Humberto Primo, Sastre, Sunchales, Ataliba, Reconquista, Vila, Freire, María Juana, Santa Clara de Zaguier, Balnearia, Ceres, San Jorge, Luque, Rosario, Santa Fe y Buenos Aires. Su ininterrumpido trabajo y la calidad de sus presentaciones despertaron el interés masivo de los rafaelinos por el ritmo del 2x4 y favorecieron en 2012 a la creación de la milonga de tango el tropezón en el Centro Cultural Municipal. Este ciclo organizado por la Secretaría de Cultura de Rafaela se convirtió rápidamente en un clásico del programa cultural de la ciudad en el que la agrupación se presentó en reiteradas ocasiones. La Orquesta Municipal de Tango posee actualmente dos materiales discográficos propios que cuentan con la participación de importantes cantantes rafaelinos, como Julián Rivero, Andrea Steinberger, Alberto Rubino, Liliana Fernán, Julio Cepeda, Tito Román y Miguel Ángel Cortés. Otras voces referentes del género a nivel nacional como Hugo Marcel, Javier Calamaro y Marcelo Santos también participaron en estos discos. El primero se terminó de editar en 2009 y el segundo se presentó en el año 2011 en el marco del 130 aniversario de la ciudad de Rafaela. A mostrar una de las cosas preciosas que salen de la República de Rafaela. Por eso en tu total fracaso de vivir y el tiro del final te va a salir El repertorio de la orquesta está basado en los grandes clásicos del tango. De alguna manera son composiciones que forman al músico, aquellas de Pedro Mafia, de Laurens, de Troilo, de Julián Plaza, por nombrar algunos. Incluso más adelante, Mariano Mores, Astor Piazzolla incluso. Pero no solo nos enfocamos en el periodo de oro del tango, sino que, por ejemplo, últimamente hemos incorporado al repertorio tangos y composiciones de músicos jóvenes que están desarrollando su actividad en la actualidad y que le aportan una frescura al género a partir de nuevos conceptos, de nuevas ideas, de nuevas sonoridades. Esta conformación le otorga al grupo una sonoridad actual, pero que respeta las raíces más profundas de nuestra música popular ciudadana. Los integrantes son Germán Dominicini y Emanuel Minio en bandoneones, Jonathan Santillán y Melania Yosen en violines, María Jimena Algaranías en viola, Bettina Escalengue en cello, Sebastián Feck en contrabajo y Claudio Duberna en piano, dirección y arreglos. Actualmente integramos la orquesta, exalumnos de la Escuela Municipal de Música Remo Pignoni y algunos también somos docentes de esa institución. Los ocho músicos somos jóvenes, la idea es poder transmitir este género que es tan intenso con la seriedad que merece. Ser jóvenes para nosotros músicos de esta orquesta también es una manera de incentivar y de atraer al público joven, a los chicos que no tengan miedo en sentir que les gusta el tango y que también se animen a probar con los instrumentos e incursionar en este género que a nosotros realmente nos gusta mucho. La Orquesta Municipal de Tango es motivo de orgullo para nuestra comunidad. Su trabajo reafirma que Rafaela es una ciudad de cultura. Llegan más canciones, llega más tango, llegan las orquestas y se quedan con nosotros aquí en el escenario de Pro al Futuro en Estación 820. ¿Cómo la vienen pasando? Es interesante, ¿no? Porque hay clásicos, porque hay canciones que no lo son tanto, pero con las orquestas municipales, con mucha sangre joven, en cada ciudad, en cada región de la cual ya hemos presentado, ustedes tienen la posibilidad seguramente de escuchar lo que interpretan quizás de otra forma, quizás con otra visión, quizás no en el tema clásico que habitualmente uno puede compartir en los, digamos, intérpretes y en las orquestas legendarias de la música ciudadana. Ahora vamos a seguir compartiendo esta parte del programa a otra orquesta municipal de tango. Es la de Cañada de Gómez, en la provincia de Santa Fe, interpretando, bueno, dos temas que, señores, hay que sacarse el sombrero. Garúa y la Yumba, la orquesta municipal de tango de Cañada de Gómez, con esta grabación del mes de abril del año 2015, aquí en el escenario de Pro al Futuro Radio AM820. ¡Qué noche cena de hastío y de frío! El viento trae un extraño lamento, parece un pozo de sombras la noche y yo entre sombras camino muy lento, mientras tanto la garúa se acentúa con sus púas en mi corazón. En esa noche tan fría y tan mía, pensando siempre en lo mismo, mi abismo, y por más que quiero odiarla, desecharla y olvidarla, la recuerdo más. Darú, solo y triste por la cena va este corazón traducido con tristeza de tapera, sintiendo tu hielo, porque aquella con su olvido hoy le ha abierto una gotera perdido. Como un duende que en la sombra, más la busca y más la nombrará. Darú, tristeza, si hasta el cielo se ha puesto a llorar. ¡Qué noche cena de hastío y de frío! No se ve a nadie cruzar por la esquina, sobre la casa de la hilera de focos, Luz, tra el asfalto con luz cortesina, y yo voy como un descarte, siempre, solo, siempre, aparte, recordando. Las gotas caen en el charco de mi alma, hasta los huesos calados, helados, y humillando este tormento todavía pasa el viento, empujándome. Darú, solo y triste por la cena va este corazón traducido con tristeza de tapera, sintiendo tu hielo, porque aquella con su olvido hoy le ha abierto una gotera perdido. Como un duende que en la sombra, más la busca y más la nombrará. Darú, tristeza, si hasta el cielo se ha puesto a llorar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!